En Ruta 2021 hemos dado seguimiento puntual a cómo se han movido las preferencias electorales de todos los estados de la República que van a elegir el próximo 6 de junio a su próximo gobernador. Hoy le presentamos cómo han cambiado y por qué. Verá qué interesantes son los movimientos, incluyendo los estados donde de plano la ruta cambió por completo y donde quienes iban ahora a la cabeza, pues la tienen difícil. Comencemos con Baja California. Marina del Pilar Ávila de la coalición Morena PT y Partido Verde mantiene el primer sitio desde el principio. Comenzó con 45% en enero y prácticamente no ha cambiado. Hoy tiene 41.6% en la encuesta más reciente. Jorge Hanron, de Encuentro Solidario, entró a la contienda en febrero con 13.5%. Estaba en segundo lugar y dio un salto de casi 10 puntos. En mayo sigue siendo un lejano segundo lugar con 23.4%. La candidata del PRI-PAN-PRD no solo no ha levantado, sino se cayó fuerte. Inició con 22.2% la candidatura en enero y perdió más de la mitad en febrero. Guadalupe Jones aceptó la candidatura en marzo, pero siguió perdiendo puntos. Actualmente ocupa el tercer sitio con 12.9%. El voto indeciso en Baja California bajó a 12.4%, pero prácticamente se mantiene igual. En Baja California Sur, Francisco Pelayo, del PAN-PRD, Partido Humanista y Renovación Sudcaliforniana, arrancó en la segunda posición con 29.7%. Subió más de 10 puntos en cinco meses y hoy tiene un firme primer lugar con 41.1%. Historia distinta a la de Víctor Castro, coincido de Morena y PT, que arrancó arriba con 41.7%. Pero entre enero y mayo perdió seis puntos, lo que coincide con las acusaciones de misoginia por parte de la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, y las inconformidades al interior de Morena por como fue electo. Hoy está en segundo sitio con 35.7%. El voto indeciso también bajó de 14.9% en enero a 9.6% hoy en Baja California Sur. En Campeche, la contienda está competida. En cuestas de enero ponían en segundo sitio de las preferencias con 24.5% a Eliseo Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano. En un mes subió casi cinco puntos. Luego volvió a bajar durante los meses que siguieron, pero en la última medición llegó a 33.1% y está en primer lugar. Laida Sanzores, de Morena y PT, arrancó en primer sitio con 44.2%. Tuvo altibajos, hoy está en segundo lugar con 31.1%. Cristian Castro Bello, de la alianza PRI-PAN-PRD, sigue en tercera posición, aunque ha ganado algo del terreno. Pasó de 9.4% a 20.6%. Los indecisos en Campeche prácticamente no se han movido. Vamos a Chihuahua. Los punteros mantienen su posición. El candidato de Morena, PT, Nueva Alianza, Juan Carlos Loera, arrancó con 31.9% en enero. Conserva su liderazgo en este último reporte, tiene 33.3%. Maru Campos, del PAN-PRD, inició con 28.4%. Subió ligeramente en febrero, bajó en marzo y ha ido recuperando terreno a pesar de la persecución judicial del gobierno de Javier Corral. Hoy, Maru Campos tiene 32.8% y está muy cerca en segundo lugar. El voto indeciso en Chihuahua jugará un papel importantísimo. Se disparó a principios del año y ha ido bajando. Hoy está en 11.9%. En Colima, todo está prácticamente igual. Indira Vizcaíno, de Morena y Nueva Alianza, no se ha movido del primer sitio. Llegó a mayo con 30%. Meli Romero, del PRI-PAN-PRD, bajó, luego subió y hoy está igual que al principio. Segundo lugar con 21%. El candidato de Movimiento Ciudadano, Leóncio Morán, subió más de siete puntos en cinco meses, pero sigue en tercer lugar. Pasó de 13 a 20.7%. Los indecisos en Colima se han mantenido casi sin cambio. Hoy representan el 13.4%. En Guerrero, Morena se ha mantenido firme en primer lugar de las preferencias a pesar de todo lo que pasó con su candidatura. Primero, las acusaciones de violación y protestas contra Félix Salgado Macedonio. Luego, la suspensión de su candidatura por no presentar gastos de pre-campaña. Y después, el nombramiento de su hija, Evelyn, como su sustituta. Morena perdió más de 12 puntos porcentuales. Pasó de 54.7% en enero a 42.1% en mayo. Esto coincide con las acusaciones contra Salgado Macedonio y su posterior encontronazo con el INE y con el Tribunal Electoral por la candidatura. Por su parte, quien parece que capitalizó la pérdida de Morena es Mario Moreno Arcos, candidato del PRI-PRD, pues tenía 19.5% y subió hasta 27.7% en mayo. En tanto, el voto de los indecisos aumentó poco más de dos puntos porcentuales. Pasó de 9.8% a 12% en Guerrero. El otro estado con problemas. A pesar de la cancelación del registro para Raúl Morón en Michoacán, la candidatura de Morena y PT se ha mantenido en primer lugar. Entre enero y marzo cayó casi 11 puntos. Sin embargo, repuntó hasta 44% en abril, luego de que el INE anunció la cancelación de la candidatura. Tras la última medición, registra 36.6%. Carlos Herrera Tello, del PRI-PAN-PRD, no aprovechó mucho el estira y afloja entre Morena y el Tribunal Electoral por la candidatura de Morón. Tenía 25% en enero y aunque subió a 27.2%, sigue en segundo lugar. Los indecisos en Michoacán aumentaron de 13.1% al 17.7% según los últimos datos. En Nayarit, la verdad es que ha habido pocos movimientos. Miguel Ángel Navarro, de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza, estaba en 52% de las preferencias y ahora tiene 46.6%, pero está en primer lugar, con ventaja amplia, amplísima en todas las mediciones. No ha soltado la punta. Nacho Flores, de Movimiento Ciudadano, pues escaló posiciones, pasó de 7.7% en enero, cuando estaba en tercer lugar y ahora brincó al segundo sitio con 16.8%. En el caso de Gloria Núñez, del PRI-PAMPRD, en enero estaba en segundo lugar con 17%, pero cayó al tercero en cinco meses y ahora tiene 16.2%. Esto coincide con las acusaciones de nepotismo en su contra por supuestamente imponer a su hermana como candidata a la presidencia municipal de Comprostela. Los indecisos en Nayarit pasaron de 11.5% al 10% entre enero y mayo, prácticamente no hubo movimientos. Donde sí ha habido movimientos y vaya, es en Nuevo León, que es el estado donde ha habido fuertes acudidas en cuanto a las preferencias electorales. Por un lado, Adrián de la Garza del PRI y PRD comenzó en enero en segundo lugar con 23%, pero remontó luego de exhibir la entrevista de Clara Luz Flores con el líder de la secta Nexium. Hoy se ubica en primer lugar Adrián de la Garza con 31%. Clara Luz Flores, la candidata de Morena y PT, Partido Verde y Nueva Alianza, que estaba en primer lugar con 27 puntos en enero, se cayó. Incluso para marzo llegó a 30.5% de las preferencias. En esta última edición tiene 15.9%, está en tercer lugar. A pesar de que se disculpó por tomar un curso con Nexium y no haberlo dicho en su momento, no ha podido recuperarse. Samuel García, en cambio, de Movimiento Ciudadano fue otro que remontó. En enero tenía 13% y estaba en el cuarto lugar. Hoy es el segundo y tiene 27.6% de las preferencias allá en Nuevo León. Fernando Larrazábal, el candidato del Partido Acción Nacional para Gobernador de Nuevo León, pasó de estar en el tercer lugar al cuarto en cinco meses. Su porcentaje de preferencias cayó de 21 al 9.5%, una caída fuerte la de Fernando Larrazábal. En Nuevo León, ojo con este dato, los indecisos estaban en 9% en enero. Hoy tienen 12.5% y serán cruciales para definir al próximo gobernador de Nuevo León. Vamos ahora a Querétaro, donde el panista Mauricio Curi no ha soltado la ventaja con la que arrancó. Se ha mantenido como el favorito a la gubernatura desde enero y hasta el día de hoy. Mauricio Curi pasó del 44.8% al 48.3%. Es decir, nadie le va a quitar el primer lugar. El segundo sitio tampoco se ha movido. Lo tiene Celia Maya García, la candidata de Morena, que en enero, a principios de este año, tenía 26.6% y hoy está cuatro puntos abajo con 22.5%. En Querétaro, los indecisos aumentaron ligeramente, nada significativo como para mover los números entre enero y mayo. Ahora, en San Luis Potosí también hay otra contienda muy interesante. Comenzamos con el primer lugar. La alianza PRI-PAN-PRD con Ciencia Popular de Octavio Pedrosa bajó dos puntos, pero no ha perdido el primer lugar. Tenía 33.4%, hoy tiene 31.5%. A pesar de las acusaciones por vínculos con el crimen organizado, Ricardo Gallardo, de la alianza Partido Verde y Partido del Trabajo, está en segundo lugar. Subió poco más de dos puntos en estos últimos cinco meses, pasó de 23.4% a 25.8%, pero no llega todavía al puntero. En tanto, la campaña electoral de Mónica Rangel de Morena ha ido a la baja. En enero tenía 20.4%, entre febrero y marzo bajó a 17% y para abril cayó hasta el 12.6%. Se recuperó recientemente en 18.1%, tiene hoy de aceptación, pero sigue en tercer lugar. Respecto al voto indeciso, hay que precisar que, aunque en enero había 13.7% en San Luis Potosí, para mayo ese porcentaje bajó a 11.4%. Ahora, Sinaloa, el candidato de Morena, PT y Partido Verde, Rubén Rocha, se mantiene a la cabeza de las preferencias, casi siempre por arriba de los 40 puntos. En enero empezó con 42.9%. Para marzo tuvo un fuerte descenso, llegó al 31.4%, pero se recuperó. En abril registró 44.3% y llegó a mayo con 42.3%. Mario Zamora Gastelum del PRI y PANPRD ha subido consistentemente. En enero inició con 24% de las preferencias. En febrero bajó hasta 17.2%, pero a partir de marzo comenzó a subir hasta registrar 36 puntos porcentuales al inicio de mayo. Respecto al voto indeciso, Sinaloa no tiene grandes cambios, comenzó con 11% en enero, subió luego a 26% en marzo, pero bajó otra vez al 11%, 12.8% en abril. Vamos a Sonora, Alfonso Durazo de Morena, PT, Nueva Alianza y Partido Verde, siempre ha sido el candidato puntero en las encuestas. De 43.7% que tenía en enero, hoy tiene 39%, sigue en primer lugar. Situación similar, la de Ernesto El Borrego Gándara del PRI, PANPRD, quien también desde enero se mantiene en segundo lugar, aunque su nivel de aceptación ha ido cayendo. Comenzó con 34% y para mayo bajó a 27%. En el caso de Ricardo Burs, de Movimiento Ciudadano, aunque se mantiene en tercer sitio, su nivel de aceptación ha crecido. Mientras en enero tenía 4% apenas, ahora en mayo tiene 13.2%. El voto indeciso aumentó de 8.8% a 14.9% en Sonora. Vamos a Tlaxcala, Lorena Cuellar, de Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, se mantiene también desde enero a la cabeza de las preferencias. A lo largo de cinco meses ha estado arriba de los 40 puntos de manera consistente. En enero tenía 47.8% y aunque perdió 7 puntos en febrero, subió a 42.7% en los meses recientes. Anabel Ábalos, de la Alianza Pri-Pamper, de Alianza Ciudadana y Partido Socialista, se ha mantenido en segundo lugar en las preferencias electorales, muy por debajo de Lorena Cuellar. En enero tenía 21.4%, incluso cayó a 15.8% en marzo. En el último mes se recuperó, hoy tiene 29.3%, pero sigue en segundo lugar. Sobre el voto indeciso, en enero había 16.2%, pero para marzo aumentó a 25.9% y en mayo volvió a caer, en abril volvió a caer a 14.1% en Tlaxcala. En Zacatecas, todo parece indicar que el incidente en el que se vio envuelto el candidato David Monreal, pues no afectó sus niveles de aceptación. De enero a mayo se mantiene a la cabeza de las encuestas y nunca ha bajado de los 40 puntos porcentuales. En cinco meses pasó de 43.3% a 42.1%. Ahora, en el caso de la candidata del PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya, se mantiene en segundo lugar. Desde enero también comenzó con 31.7% y para mayo se bajó, registra una caída, hasta el 29.8%. El voto indeciso en Zacatecas, ojo, se ha movido. Primero estuvo en 8%, luego subió hasta 26% y en semanas recientes volvió a bajar, está en 14 puntos porcentuales. Habrá que esperar a ver cómo se mueven. Quedan tres semanas de campaña y este seguimiento que hemos hecho en Ruta 2021 marca las tendencias. Habremos de ver cuáles de esas tendencias son definitivas.